Tú y yo somos una mezcla de pasión La química perfecta entre ella y yo Y que no se entere nadie Tú y yo nos devoramos lento ese instinto Nos encerramos en mi habitación Y que no se entere nadie Si ya probamos el cielo ¿Qué nos va a prohibir bajar hasta el infierno? Solo por ti te juro que me quemo Que mi piel llore pero hoy nos vemos A la misma hora en el mismo lugar Ni un solo testigo y ninguna señal Solo conmigo apaga tu celular Mami tranquila que nada puede ir mal Y si todo explota pues que arda Sé que algún día me va a castigar el karma Yeah, que ya hasta debo mi alma Te entregué lo más valioso que son mis palabras Yeah, yeah, yeah Daré todo por tenerte Yeah, yeah, yeah Amarte hasta la muerte Tú y yo somos una mezcla de pasión La química perfecta entre ella y yo Y que no se entere nadie Tú y yo nos devoramos lento ese instinto Nos encerramos en mi habitación Y que no se entere nadie Me alegra haberte conocido porque tú a mí me tienes Loco y con ganas Eh, ahora somos del mismo nido Sé que tú a mí me quieres Disfrútame dama Amame No soy el que te miente No hagas caso ya sabes los chismes de la gente Si tú estás conmigo no le temas más a nadie Contigo la vida me sonríe es inevitable Inevitable es tu calor Sin ti no quiero nada amor Tal vez fue más que una ilusión Vente conmigo no será un error Inevitable es tu calor Sin ti no quiero nada amor Tal vez fue más que una ilusión Vente conmigo no será un error Tú y yo somos una mezcla de pasión La química perfecta entre ella y yo Y que no se entere nadie Tú y yo nos devoramos lento ese instinto Nos encerramos en mi habitación Y que no se entere nadie Te voy a ver no aguanto más Baby Porque de mí ya no te irás Baby Baby